El Pelícano se llevó mi contrayalínea. Gracias Pelícano. Maldita suerte la mía. Maldita suerte la mía. Maldita suerte la mía. Maldita suerte la mía. Estoy en la isla de cabra. He buscado y he buscado. Y de verdad que lo más que puedo hacer es cortar el hilo. Pero se van a morir porque no van a poder bregar con eso. Uno de ellos está enredado en la ala bien brutal. Que no puede ni volar. Y el otro tiene el señuelo enganchado en la ala. Ok. Gracias. Enganché dos pelicanos. Yo no me atrevo a tocarlos. Mira para allá. El pañito rojo, papi. ¡Eh, a diablo! ¡Wow! Ok. ¡Quieto! ¡Quieto! Está bien, tranquilo. No se falta. ¡Oh, lo salto! ¡Ah, nidio! ¡Brutal! Ahí está, se fue. Ave María, gracias, brother. Este está duro. Este está bien. Sí, ese... Bueno, hay que sacarlo para entonces. Ahora. Ahí. ¿Ahí? Bueno, ya que estoy en la guagua, pues, voy a guiar hasta allá. Vamos a tener que correr todo eso. Este... Pero nada. Ya... Ya estamos aquí. Los muchachos me ayudaron. Uy, dejaba buscarle. Para darle las prensas. ¡Habla! Ahora sí. Voy a ir. Está tarde. Está tarde, pero... No, estoy enganchando. Pobre pajarito. ¡Ah! Me da tanta pena, chicos. Esto es loco. Oye, ¿qué parte del hilo? Tengo el hilo, tengo el hilo. No, pero sacarle el hilo. Ah, ok. Si quieres... Vamos para donde. Vamos para donde. Muchas gracias, de verdad te agradezco mucho por la ayuda, yo estaba hablando con la policía a ver si me ayudaban, pero recursos naturales y eso, pero no me iban a hacerlo, ¿eh? A ver, ese queda así ahora el pato, fíjense lo que coge fuerza Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de Fishing the Island En el día de hoy estoy aquí con mi amigo Joe en un lugar que algo de ustedes sabrá, pero no tengo intenciones de decir el lugar por respeto a mi amigo Joe, así que nada, vamos a darle a ver qué tal nos va, se supone que aquí hay, se puede coger sábalo, róbalo y hasta tocunares, así que vamos a ver Hay suerte, bueno ya estamos aquí, estoy notando que el agua está súper extremadamente hiper puerca pero yo creo que tenemos chance de capturar algo, si nos ponemos las pilas o si tenemos suerte vamos a ver si no nos enganchamos aquí en cualquier lado, ya estoy viendo Hunkfish vea diablo, qué clase de tilapia muerta aquí brother, una tilapia súper grande muerta si, miren esa tilapia qué enorme, what, qué susto A mi María tenemos un sabalito problemática esto es un robalo yo creo o es un sábado no lo he visto bien creo que es un robalo estoy pegado creo que lo voy a poder subir voy a tratar de subirlo por aquí ahí está dio tremenda pelea pero vamos a pesarlo a ver cuánto pesa tenemos por aquí un total de 3.29 libras bueno gente esto va a ser una locura pero vamos a buscar la forma de liberarlo y creo que lo mejor va a ser esto aquí yo no pienso bajar para allá abajo porque la verdad es que me voy a caer así que desde aquí lo voy a tirar y más le vale a este hermoso robalito que se las arregle horrible, fatal pero por lo menos se fue bueno ya nos movimos un poquito vamos a ver si aquí tenemos suerte porque allá tiré y tiré pero no cogí nada ah sí ah mira, sí, mira wow, ya tengo ah, lo escupió, lo escupió pero no se clavó, no se clavó ah, maría sí, ese fue el mío el que acabo de enganchar me dio uno allá y brincó uno acá entonces yo me emocioné porque pensé que era este y entonces era el de allá hice una tremenda locura y no lo logré clavar cariño que fallo ¿tienes más? sí es que me duele porque se los va a solos todas ah ah happy maría tengo, tengo esto yo creo que es un ah, este sí es un sábado sí happy maría, papi preparado bueno, vamos a subirlo una, dos happy maría asistencia y todo gracias eso, esto está bien es que imagínate bueno vamos a darle release a este hermoso ejemplar para que siga creciendo no me gusta la forma que lo voy a liberar pero ah sí ahí ahí está la captura de Joe nice el primero de muchos mira, están brincando ahí todavía que no me siento mal de haber botado tanto para su mano bendito, tú entras voy a cortarlo un malo ahí está liberado ok, veo que hay unos peces pequeñitos estaba loco por tirar esta de ice fishing este, bueno si el sábado o robarito llega a picar probablemente me va a partir la línea porque esto es una línea super monga pero va a estar cool así que le tengo montado un señorito de fly vamos a ver si se atreve a picar algo con esto tengo un sábado tengo un sábado tengo un sábado tengo un sábado ay señor no se me va a saltar no tengo un sábado pero se me encajó ah chicos sí no sé si pueda subir si bajo no voy a poder subir damn ay se soltó damn que fallo bueno mi gente nos dimos una senda cura yo de verdad que no pensaba coger un un róbalo aunque sí me esperaba que picara un eh ¿verdad? uno que otro sábado este pero resultó ser que cogimos dos róbalos yo cogí uno y yo cogí otro y de verdad estuvo bien cool fue una pena que se me soltara el sábado ese chiquitito me hubiese gustado este iba a decir abordarlo ya la costumbre este me hubiese gustado aterrizarlo pero no se pudo porque se enredó bueno ustedes ya vieron este no sé si han notado que yo estoy usando una camisa que está en la madre ni siquiera yo tengo una bueno si tengo una tengo una es verdad tengo una y se la voy a enseñar vean que bestialidad vean que bestialidad miren que belleza y van a estar disponibles a la venta así que me envían un mensaje se contactan conmigo y les dejamos saber como va a estar corriendo este revolu que colores vamos a estar haciendo este y ese por el momento si podemos hacer las verdes y las chinitas ok por el momento se pueden ordenar verdes y como esta que está super brutal chinita así que ya saben mi gente ya yo tengo la mía gracias a yo entonces esta como es especial pues por detrás tiene aquí unos detallitos miren que chulería aquí tenemos soft shot isabel outdoor tenemos al canal de youtube para que los que me miren de espalda lo vean y digan uuuh déjame seguirlo y ahí está un detallazo de corazón de guillaste está super esta me la voy a poner en el próximo video bueno mi gente si te gustó este video te pido que le des like y si no estás suscrito al canal te pido que te suscribas espero que te haya gustado mucho este video así que nada gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video meten un cantazo ahí pa chao